Música Voy a llevar el gatito al veterinario Que le doy una revisada Se siente bien, se ve bien Anda activo Pero, ay, ay no te pesques Ya se pescó de mí Pero, este... Lo siento muy flaquito Y quiero que me diga si está bien lo que le estoy dando de comer O si le tengo que dar algún suplemento Alguna lechita o algo Porque si está bien bebé Y está ronroneando, está haciendo ron, ron, ron Muy bien, está bien Está contento, está feliz Algo trae en su ojito ahí Qué bonito está, verdad Y de una vez que voy para allá Voy a llevar a Tilly para que le revisen su boca Hola Tilly a ella no le gusta nada el veterinario me dijo el doctor que yo me trajera el antibiótico y que yo se lo diera, pero no se deja inyectar ni por mi ni por nadie, así que vamos a necesitar unos 3 veterinarios para que nos ayuden a a inyectar a esa cosilla chiquita y aquí llevo al gatito ya se metió por allá por abajo ahorita vemos a ver que no dice el veterinario bueno amigos, ya llegué al vete y primero voy a bajar a la fierecilla a esa fierecilla es muy pequeña y muy amorosa con nosotros es muy pequeña y amorosa, pero con el doctor, como le hace Tilly vamos a ver necesitó un tapabocas, verdad vamos a ver que dice el doctor de su boquita porque no está ahí morita mi niña y ahorita vengo por el gatito, no se preocupen le dejé el clima prendido para que no le dé calor al gatito vamos a ver que dice de ella vale uy Tilly uy Tilly señor de tarde este Tilly le huele de feo la boca ya vamos a inyectar que no se deja se la fiera, tráete a tres doctores jajaja ya que pasa ya, ya, fíjate que come mejor ya si, porque está con antibiótico pero no es la solución ahora que verá yo te diría yo así como va ponle este y luego ponle otra y luego ya vemos esta la descubrí porque la empecé a rascar aquí en un ladito y la hacen ok y se me hace que tiene una infección aquí en la boquilla aparte que le huele medio rato quieres revisarla si se deja si se deja ya si se deja si se deja si se deja si queda frío ok ah no, ella sí se le va a estar es el se puede usar mucho cerro o infección infección ella se infecta cada rato es como medía no me das premio ni nada con el estilo que le he hecho cuando la vencía nada este, carnaza dice, pero no nada infelete que no, te parece que tienes tan mal pero eso está muy enroquecido si, no huele tan mal pero está enroquecido o sea, si y más de este lado será sarro, pero no, no mira no es el sarro, o sea, pero muchas veces debe ser algo que que puede ser que no nos demos cuenta pero a veces puede masticar algo ella no robar algo se va a comer algo se va a comer algo algo y tiene que estar haciendo que está haciendo que me está equivocando eso porque no tiene suficiente sarro para decirte ah, huele es el sarro si me entiendes? entonces si no es si no es nada de lo que está poniendo y si no es sarro es el TH de su boca si, porque ella no usa juguetes ni nada entonces vas a tener que darle ahí agua con bicarbonato para que cambie pero yo tengo que darle a todo si, pero ya me habías dicho esa es la solución cambias el TH de la boca y las bacterias se van a empezar a morir y las heridas que traen van a empezar a razonar o le lavas con clorexidina que tiene en la pasta alguna vez no si, pues a veces se la lavo pero no tantas veces pero es eso tiene que haber algo a lo mejor alguien tiene una gran cantidad de bacterias ella? no no alguien ella no a nadie le huele la boca? no no las bacterias no hacen que te huele la boca yo puedo tener las bacterias que a ti y te puede oler mas toda la boca porque a ti te están afectando mas que a mi si? porque yo las tengo yo tengo muchas bacterias pero a mi no me están afectando por mi TH las tengo controladas pero al tomar agua ahi las dejo cuando tengo otros perros y toman y a ese güey se le afecta o si es muy nerviosa de bajar de defensas se estresa bajo las defensas se le gustara o es muy sensible de su encima o es muy sensible de su boca este que van a hacer? este lo encontré ayer en la carretera ok a más que yo que me lo revise porque mira le encontré unas como un raspón que trae aquí o no se si sea un chicle y otro que trae acá abajo y le siento aquí muy raro no se si sea normal su huesito ese o si lo aguentaron y se lastimó o que? si camina bien no? no? venga hermano esta muy flaco aquí están esas dos las dos escápulas y su columna aquí en la calle tiene esas dos escápulas pero vamos a checarlas como yoga pie es un raspón si puede ser que lo hayan lanzado verdad? ¿Por qué? Estaba en el monte Una mordida Pues sí, de otro perro Aquí trae otra Una patita ¿Qué voles? ¿Se sembra o qué será? No se sabe Es muy difícil de saber, pero parece que se sembra Está bien chiquilla Ahí tiene pulgas Sí, tiene pulguitas Acá tiene otra No, ahorita le voy a echar un baño No No, que chiquilla que trae otra Déjala, ahorita le voy a echar un baño La cápula se siente bien Están simétricas En medio está su columna, fíjate aquí Mira, ahí toca, están simétricas ¿Sí? Está flaco, está panzón Probablemente se ponió Te recomiendo que en unos días lo desparasites ¿De una vez no se puede? Sí, de una vez lo desparasitamos ¿Por qué? Los chistes que hacen su arenero y la entierra Ahí se ven, como quieran Porque trae pulga Y la pulga te trae la tenia Y la tenia es la solitaria famosa Entonces se llama dipilidium Se pasa por la pulga Sí, se pasa por la pulga No sé Entonces se trata de apuntarlo con tus demás perros Porque cuando quieras se pega ¿La pulga o la otra? Las dos cosas Pues ya anduvo por todas partes Bueno, pues ya que Bueno amigo, ya llegué Y me dijo el doctor, no sé si escucharon Que no lo mezclara con la manada Sobre todo por los parásitos De la panza No por otras enfermedades Casi no son compatibles Las enfermedades de gato con las de perro Pero los parásitos sí Así que me dijo que ni modo Cuarentena en la jaula Por unos 5 o 7 días Y ni modo Amigos, tengo el día 2 con el gatito aquí Y Benji tiene como una hora viéndolo ¿Qué le ves Benji? Es un gatito Y Mati también Pero Mati tiene cara de me lo voy a comer Y el gatito está ahí contento Le puse este juguete Porque a los gatitos les gusta jugar Y ahorita andan jugando Y como Albert lo quiere sacar Y entonces el gatito juega con ellos Lindi ¿Qué le dijiste? El gatito ya se va acostumbrando a ellos Es importante esto que está sucediendo Oye, despacito Benji le ladró a Linda No crean que al gatito Pero lo que les digo Es que es importante lo que está sucediendo Este proceso de adaptación Que el doctor me dijo que Que lo guardara por 5 días al gatito Por los parásitos que pudiera tener Y ya se desparasitó Que llevan 2 días Oye Y me dijo que lo bañara por las pulgas Pero no lo había bañado Porque no tengo champú No tengo champú para las pulgas Entonces Pues ahí va a estar Hasta mañana que compre el champú Porque hoy es domingo Y mañana lo baño Y digo que mañana ya lo voy a soltar Con la manada Y buscar una casa para él Una casa para ella Porque es ella Amigos Y voy a proceder a bañar Ya le puse nombre Se va a llamar Eva ¿Qué les parece? Está chido el nombre, ¿verdad? Está padre el nombre Chiquiri, chiquiri, chiquiri Vamos a ver cómo nos va con la bañada Con el gatito Es la primera vez que se baña en su vida Yo creo Pero como trae pulguitas Una que otra pulguita Miren, trae un poquito de dolor en esta pata Se fijan que la encoge esta pata Y es porque trae dolor Porque trae la herida aquí todavía Pero dijo el doctor Que no traía ninguna lesión interna Así que Se está curando Vamos a bañarla Ay, qué bonita Pero remojate toda No se agarre Eso Ay, qué bonita Miren La boca no se ve bien linda Mira, es un buen gatito Se deja Muy bien, Eva Para que se te quiten las pulguitas Le puse agua calientita Para que Para que no Para que no se sienta mal Miren, es un buen gatito No, hombre Tomasa ya hubiera salido corriendo Qué crees en la boca, Eva Eh, qué traes Ay, agárrese bien Le va a poner el jabón Qué bonita, ¿verdad? Necesitamos dejárselo remojar Un ratito el jabón Para que las pulgas se mueran Sí, ahí va Ahí va Ay, qué bonita está Sí, va Miren, aquí están las pulgas saliendo ¿Se fijan? Aquí están ya Estas se van a morir Qué bueno Porque le están chupando su sangrita Y como dijo el doctor Pueden transmitir parásitos Yo no sabía Pero las pulgas Transmiten parásitos intestinales Sobre todo Así que Es muy importante quitárselas Es un gatito remojado Chiqui, chiqui, chiqui Está demasiado bonito este gatito No sé cómo alguien se atreve a tirar este gatito Está bien hermoso Acuérdense de no echarle los ojos Porque le va a picar Así que va a pasar con cuidado Por aquí por sus bigotitos Aquí le está saliendo otra pulga Miren, aquí están Ya están muriendo las pulgas Muy bien, Eva Muy bien, Eva Y no se ha quejado nada Ni una vez Es tan pequeña y delicada La verdad Miren nada más Qué chiquita está Quedó esponjada Ya, pero está Está ronroneando Y ya se agarró Ay Ya se agarró de mí Voy a dejarla acá en la jaula tantito Para que se seque Yo creo que ya la voy a dejar en libertad Ya pasaron tres días De que la parasitamos Y el doctor me dijo Que la dejara cinco Pero Yo creo que ya con eso Déjenla Viene bien agarrada Porque los perros la vienen viendo Lo que voy a hacer Es cambiarle el arenero Para que Que me dijo el doctor Que podía tener Las lombrices ahí Déjenla Ahí está el Víctor Reconociéndola Compe Qué linda Es un gatito Ten cuidado con ella linda Despacito Esta historia Continuará Esta historia continuará Esta historia continuará ¡Suscríbete al canal!